Elon Musk está anunciando que compra Twitter, platícame por favor cómo se está dando esta noticia, qué pasó en un minuto porque también ya tenemos otras entrevistas, por favor Margarita. Claro que sí Miguel, pues la verdad es que otra nota que sorprendió en el mercado en día de hoy y pues la verdad es que la primera reacción que te puedo decir es que pues ya no, el señor Elon Musk pues aparentemente se está quedando con todo y te puedo decir que con esta transacción, después del anuncio de esta transacción, Twitter ganó 5.6% en el mercado accionario estadounidense, sin embargo la bolsa mexicana cayó más del 1%, se movieron las reacciones en el mercado y esto es por la incertidumbre pues que causa unos para bien, otros para mal, pero finalmente los mercados reaccionaron a esta transacción. ¿Qué hay detrás? Bueno pues Elon Musk, recordemos que pues es el nuevo dueño de Twitter, el hombre hasta ahorita más rico del mundo y pues también es el dueño de Tesla y pues está ahora sí que acaparando el mercado, esta transacción se compró Twitter por 44 mil millones de dólares y es uno de los acuerdos más grandes de la historia que también vale destacar, pues está generando mucha expectativa de lo que, el alcance que puede tener, ¿no? Pues otra cosa que también te puedo comentar es que ha habido reacciones en las redes sociales también así como en los mercados de una opinión sobre todo enalteciendo el poder de Elon Musk como uno de los empresarios pues ya mucho más poderosos y pues sí te confirmo que pues las acciones subieron en Wall Street, subieron las acciones, esto mucho tiene que ver con el 5% por esta transacción anunciada por Elon Musk, por ejemplo te cuento que el Standard & Poor's subió 0.57%, el Dow Jones subió 0.70% y el Nasdaq fue el que más ganó con 1.29% esto en Estados Unidos y parece entonces que los inversionistas recibieron bien la noticia posicionando por supuesto de por sí ya estaba posicionado el señor Elon Musk, pues ahora ya muy poderoso con Twitter ganándose a Twitter así que hoy Mondelez y Elon Musk, pues los ganadores del día en el tema corporativo muy muy interesante querida Margarita, interesante querida Margarita, te agradezco mucho estos dos temas Margarita Jasso es periodista especializada en negocios, editora en diversas publicaciones, periodista especializada en cobertura financiera y bueno ahora también hablándonos de este tema corporativo, gracias Margarita por esta plática, te mando un fuerte abrazo amiga. Muchas gracias Miguel a ti y a tu auditorio y pues aquí ahora sí que trabajando desde los cafecitos para apoyar los negocios en la Ciudad de México y espero que el ruido pues no haya interrumpido esta transmisión, pero te mando un fuerte abrazo y también a tus invitados. Un abrazo.